Dile adiós, pero ahora, dile adiós Aunque llore, vida mía, dile adiós, cariño, dile adiós Cuando venga, dile toda esta verdad Que tu amor ha dejado de existir para ella Dile adiós, que todo sin tu saber cambió Que de pronto por mí sentiste amor Por eso dile adiós, dile adiós Dile que el tiempo le dirá Que es mejor la verdad que fingir sobre todo en el amor Hallará quien la quiera más y más Que tú nunca, nunca la podrás amar Por eso dile adiós, dile adiós Dile adiós, 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 adiós Dile adiós, 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 adiós